Ella nunca me hizo como tú No me dio cariño como tú Y si es que a ella volveré Porque no existe nadie como tú Como tú, como tú Que me has dado tu amor, tu pasión Entregando algo que ella me negó No, nunca temas por ella No, 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 nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Ya me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor Me habían querido como tú No me habían amado como tú Y piensas que a ella volveré Porque no existe nadie como tú, como tú, como tú Que me has dado tu amor o tu pasión Te he pegado lo que ella me negó No, nunca temas por ella, no, no Nunca temas por ella, solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella, ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú, solo quiso reírse de mi amor Sí, sí, me gusta sí Nunca temas por ella, no, 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 nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor, nunca temas por ella Pero nunca me quiso como tú, nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor No, 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 no Gracias.